Cuántos saben que son tiempos especiales, cuántos saben que estamos definitivamente viviendo los últimos de los últimos días Y cada noticia, cada una de las cosas que estamos viendo alrededor realmente nos hacen saber que sí, estamos viviendo esos días Entonces la pregunta es si usted y yo estamos listos y preparados, vamos a entrar en la palabra Mateo capítulo, perdón Marcos capítulo 5 versículo 21 en adelante Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo y luego que le vio se postró a sus pies Y le rogaba mucho diciendo mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva, para que sea salva y vivirá Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban, pero una mujer que desde hacia 12 años, cuántos años Padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de entre los médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado Antes le iba peor, cuando yo hablar de Jesús vino detrás de entre la multitud y tocó su manto Porque decía si tocare tan solamente su manto seré salva y enseguida la fuente de su sangre se secó Ya conmigo enseguida y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote Luego Jesús conociendo en sí mismo que el poder que había salido de él volviéndose a la multitud Acuérdense que estaba rodeado de una multitud le dijo ¿Quién me ha tocado, quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron ¿Ves que la multitud te aprieta? y dices ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto Entonces la mujer temiendo y temblando sabiendo lo que en ella había sido hecho Vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad y él le dijo Hija tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote Mientras él aún hablaba vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo Tu hija ha muerto ¿Para qué molestas al maestro? Pero Jesús luego le oyó, luego que oyó lo que decían dijo al principal de la sinagoga No temas crees solamente y no permitió que lo siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan hermano de Jacobo Y vino a la casa del principal de la sinagoga y vino, vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban Dice y entrando les dijo ¿Por qué alborotáis y lloráis? la niña no está muerta si no duerme Y se burlaban de él, más él echando fuera a todos tomó al padre y a la madre de la niña Y los que estaban con él y entró donde estaba la niña y tomando la mano de la niña le dijo Talita cumi que traducido es niña a ti te digo levántate Y luego la niña se levantó y andaba pues tenía 12 años y se espantaron grandemente Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer El título mejor dicho de la prédica de hoy es ¿Para dónde vas? Mira que salga suyo y dígale ¿Para dónde vas? Dice el dicho ¿Para dónde va Vicente? Para donde va la gente ¿Para dónde vas? Iglesia ¿Para dónde vas? No sé si alguna vez usted se ha perdido, levante la mano a los que alguna vez se han perdido Gracias somos del mismo club Me acuerdo una vez entrando en el primer año de la universidad Yo estudiaba en la ESPE y estábamos ahí y obviamente la ESPE usted sabe está en el Valle de los Chillos Y nosotros vivíamos aquí en Quito, está ahí por ahí tenemos los Broden, increíble, estábamos juntos en esto Entonces estábamos ahí y me vas a entender lo que hoy voy a relatar Entonces estábamos y el primer año le decía a mis papás mira no te preocupes Yo voy ahí, yo sabré cómo llego a la universidad y cómo regreso Sabía que en la noche había, yo estudiaba tarde y noche en la universidad Y en la noche había aún la provisión de buses Entonces simplemente yo lo que hacía es llegar al trébol, jalar dedo Y así llegaba diariamente a la universidad y regresaba en el bus que proveía la universidad Listo, entonces estaba ahí y todo eso fue mi vida Y hasta que de repente mientras avanzaban los días de clases y todo esto Un maestro, un maestro de computación Dios bendiga a los maestros de computación Pero está ahí y nos dice chicos jóvenes aún el día de mañana O creo que al día siguiente o a dos días después voy a tener un examen con ustedes Pero tienen que venir en la mañana, tienen que venir en la mañana Dijimos ok así tipo creo que era siete y media, ocho en la mañana Dije ok bueno pero yo pensaba cómo llego en la mañana, en la tarde ya Tenía dominada la costa ya sabía quienes pasaban por ahí, jalaba dedo Donde subíamos y listo y llegaba igual la salida Pero en la mañana cómo hago, entonces dije no hay provisión también de buses en la mañana Que pasan por ahí, no pues yo veo un bus del ejército Como usted sabe la ESPE está bajo la administración del ejército Y está ahí y dije bus, ejército, ESPE, facilito Esa es la fórmula perfecta ahí listo Entonces llegué en la mañana, me paré ahí en el trébol Y fue efectivamente y vi bus con el sello del ejército Un bus verde, dije este es y le chiflaba Y le decía bala, dije pare, pare y salí corriendo Bájale, pare y hice parar el carro y subí por atrás Yo que subo contento ahí y veo un montón de conscriptos Usted se ríe pero yo estaba nervioso ese día Y veo ahí, más adelante veo también unas personas de civil Con uniforme, unas señoras y todas Dije no, no, estos son los administradores de la universidad Trabajan en administración de la universidad Secretarios, en fin, todo lo que se necesita ahí en las facultades Son ellas, dije de ley y ellos, estos conscriptos Dije estudiantes, en la mañana les llevan estudiantes Claro, entonces bueno entonces un poco me tranquilicé Y dije Señor en tus manos encomiendo mi futuro ahí Me cogí y simplemente me senté Entonces de ahí el viaje como usted sabe es medio largo Hasta llegar a la ESPE Entonces ya esas horas de la madrugada para un estudiante Ahí estábamos ahí, solamente cogí y me senté Abracé mi mochila y me quedé dormido Mira para no hacerle largo el cuento Yo estaba ahí y después de un tiempo de cabecear Y si le confieso también de un poco de bavear Estaba ahí, ustedes también bavean, no se hagan por favor Estábamos ahí y me despierto, abro los ojos Y me despierto un poco y veo verde, montaña, árboles Dije esta no es la ESPE Estoy mal y de repente veo un letreo que pasa por ahí A Maguaña ¿A dónde me fui? Mira le acorto la historia de repente seguía y seguía Y me bajo, no me bajo y la verdad no me bajé Pero simplemente no me bajé por vergüenza Y ahora qué hago Estaba ahí nervioso hasta que de repente curva Y seguía y seguía y seguía y seguía Eterno ese camino para mí Para dónde estoy yendo Señor sálvame, acá a dónde voy Yo no quiero esto Y entré ahí y de repente veo Cuerpo de ingenieros del ejército ecuatoriano Estaba llegando a una unidad del ejército Totalmente ahí perdido, perdido Y en fin, bueno hice guaraguas para salir de ahí Ya no le cuento más lo único que le puedo decir Que milagrosamente llegué cinco minutos antes del examen Eso fue un milagro Creo que Dios me traspuso ahí Alguna cosa hizo pero fue un milagro Llegué a ese examen No sé cómo di, no sé ni cuánto saqué la verdad Y ahorita ni me importa Entonces ahí Pero eso fue la verdad ahí Cuando pasa que nos Yo puedo contarle historias de cómo me he perdido en algunos lados Y sé que cada uno de nosotros hemos tenido esta experiencia de A dónde vas, a dónde vas Y hoy en esta mañana Yo quiero decirle algo muy importante Dios está en el plan de que nosotros podamos Direccionarnos conforme a lo que el Espíritu Santo Está hablando a la iglesia en este tiempo Está hablando a la iglesia en este tiempo Y esta historia es muy importante Ok, y déjame decirle algo La persona más pobre no es la que tiene dinero La que no tiene dinero La persona más pobre no es la que no tiene dinero Sino la que no sabe a dónde va Es la persona que no sabe a dónde va Y es importante que nosotros Reconozcamos los tiempos que estamos viviendo ¿Y qué está pasando ahora? Está aquí en esta historia Volviendo a la historia de la Palabra de Dios Jesús está ahí como una multitud Viene Jairo Viene el principal, uno de los principales de la sinagoga Y viene a Jesús y le dice Mi hija está enferma y con una enfermedad de muerte Ven toca a mi hija, toca a mi hija Mi hija, la hija de Jairo cuántos años tenía 12 años Y de repente ahí Jesús le dice Ok vamos Y es que tenemos a un Dios que siempre va a responder A favor tuyo Y eso es lo que le dice a Jairo Vamos Jesús siempre va a responder tus oraciones Iglesia ve a Jesús entendiendo que Él tiene una respuesta para ti Tú ves el centurión le buscó a Jesús Y Jesús le respondió y Él fue Tú ves ahí el ciego Bartimeo le llamaba Hey hijo de David Y Jesús escuchó y fue a Él Y tú puedes ver a muchas otras historias Marta, María mandó a llamar a Jesús Y Jesús también fue Jesús no está ocupado para ti Él está disponible para la iglesia Él está disponible para nosotros Él está disponible para sus hijos ¿Cuántos lo creen? Entonces acude a Él Acude a Él y así fue a Jairo Y Jesús dijo vamos Entonces Jesús estaba yendo hacia dónde Hacia la casa de Jairo Jesús estaba yendo hacia a tocar la niña De 12 años En el camino dice la historia aquí Que una mujer estaba enferma ¿Cuántos años? 12 años Ojo con esto Cuando nace la niña de 12 años Esta mujer se enferma Y después de 12 años Cuando esta mujer está a punto De recibir su sanidad Esta niña de 12 años Está a punto de morir Es que el enemigo está atrás De las generaciones Es que el enemigo quiere Matar generaciones Pero gloria a Dios Que Dios siempre está en el camino Y Él ha venido para traernos libertad Él ha venido para traernos sanidad Él ha venido para traernos restauración Iglesia dije que Él ha venido a tu vida Para traer restauración Sanidad Provisión Gracia Para cada uno de nosotros Y debemos levantarnos para eso A creerle Pero para dónde estaba yendo Jesús Para tocar la niña No estaba yendo a tocarle a la mujer Y quiero algo en esta mañana Despertar en tu corazón Quiero despertar para que tú sepas A dónde tenemos que ir como iglesia En esta hora A dónde estamos llamados A ir como iglesia en esta hora Jesús no fue a tocar la mujer Jesús estaba yendo a tocar La niña de 12 años Jesús sabía que tenía necesidad Esta mujer claro Jesús sabía que tenía Que algo iba a suceder en su vida Claro Pero no estaba yendo donde ella Es que debemos entender Que hay una generación Que está pasando Hay una generación Que fue preparada Que ha estado lista Pero simplemente ha sido informada Y esa información No ha traído transformación A su vida ¿Por qué? Porque esta mujer recibe El llamado de Dios Y le comentan de quién es Jesús Y ella decide en ese momento Hacer lo que estaba llamando a hacer ¿Qué estaba haciendo antes? Estaba enferma Y estaba yendo a los médicos Estaba yendo a ver Cómo me sana Y le va peor Mientras Jairo Con esta información difícil Que tenía de su hija Fue a Jesús Esta mujer Con esta enfermedad física Fue a los médicos Mientras nosotros Estamos aquí Recibiendo noticias Como el coronavirus ¿A dónde vas a ir? No es que hay que correr rápido Al supermax Y se acaban Las mascarillas Corramos a la farmacia ¿Por qué? Si es que Los geles Estos antinicicomo ¿A dónde vas? Iglesia ¿A dónde estás corriendo? ¿O vas a correr a Jesús Sabiendo Y declarando la palabra Que ninguna plaga Tocará mi casa? ¿A dónde vas a correr? ¿A dónde vas a correr? Es que es la hora Iglesia Mire déjeme decirle algo Es la hora De entender Que ahora nosotros En medio de todo Lo que estamos viviendo Vamos a saber De qué estamos hechos De qué estás hecho ¿Qué es la convicción En tu corazón? Lo que dice el doctor O lo que dice Las noticias O lo que dice Jesús Y la palabra Y es tiempo De definir la iglesia Y es tiempo De definir Y todo lo que está Sucediendo alrededor ¿Sabe qué? Todo alrededor Créame Sus compañeros Toda la gente En su trabajo En su colegio Van a empezar A regresarnos a ver ¿Qué va a hacer La iglesia? ¿Qué cara le vamos a poner? ¿De susto O de esperanza? ¿De fe? ¿O de desconfianza? Donde dijo No bro Si comprará Vaya y llore Es el momento De proclamar la palabra Vaya y gane ¿Para dónde está Yendo Jesús? Está Jesús Yendo a una nueva generación ¿Que se está olvidando De la generación antigua? ¿De líderes antiguos? No Pero esta generación Ya ha sido preparada Para hacer lo que ha sido Preparada Pero lamentablemente Muchos de ustedes Como padres Como líderes Como generación Que tal vez Es mayor No estás haciendo Tu parte Y te has quedado Aquí en la queja Y en tu conformidad Y no avanzas Como Jesús avanza No recibes tu sanidad Y te está desangrando Tu economía Y te está desangrando Tu familia Te está desangrando Tu salud Te está desangrando Tu llamado A través de tu queja De lo que sucede Alrededor Culpando a los demás Deja eso Y ve a Jesús Deja ese estado Y camina Hacia la salvación Deja ese estado Que te está carcomiendo Y camina a Jesús Porque ese es el lugar De libertad Y de salvación Pero Dios Pero Jesús No está yendo A tocar esta generación Porque ya Le dijo Lo que debe hacer Padres Tú ya sabes Qué debes de hacer Deja la queja Y deja de separarte De tus hijos Líderes Tú ya sabes Qué debes de hacer Deja de estar conformándote Y empieza a ganar Y a ver Dónde está yendo Jesús A dónde está yendo Jesús A la generación nueva Tengo la bendición Con mi esposa De ser los pastores De jóvenes de aquí Y hoy más que nunca Tenemos esa seguridad De a dónde está yendo Jesús En este país Iglesia A dónde está yendo Jesús A ganar los jóvenes De este país Está yendo a ganar Una nueva generación Está yendo a ganar Una nueva generación Y qué hace Jesús Jesús coge Empieza a ir Hacia esta nueva generación Y qué le dice Ok Calma la multitud Y les deja Es que es tiempo De calmarles A la multitud De quejones A la multitud De gente negativa Y se va con Tres personas Se va con Pedro Juan Y Jacobo Y les lleva Llega a este otro lugar Y ve a la casa Todos los Mira estaban ahí Y llorando Y tocando música triste Parecía Velorio de los quiteños Eso Y estaban ahí Con toda esta carga Pero Jesús Les mandó a callar Estaba muerta Pero Jesús vino Y declaró que No, no está muerta Está dormida Es que Jesús sabe Jesús sabe Que aunque el mundo diga Hay una generación Que no tiene esto Que no puede aquello Que está separado Mentira Sabía usted Que los mileniales Dale esta estadística Que los mileniales Van a ser La gente cristiana Milenial Va a ser la gente Más fiel de la iglesia Créame eso dice ¿Por qué? Porque los mileniales No se comen el cuento Ellos se aseguran De su fe Ellos se aseguran De no creer Simplemente por creer Como muchas veces Tal vez nosotros Hemos crecido Y Dios ha tenido Gracias sobre nosotros Y tenemos convicción Pero los mileniales Se convencen ¿A dónde está yendo Jesús? A la nueva generación ¿A dónde está yendo Jesús? A ganar los nuevos ¿A dónde tenemos que ir Como iglesia? A salir Y nosotros tocar Esta generación Casi un poco más Del 60% del país Es una generación joven De hasta 35 años ¿A dónde está yendo Jesús En esta hora? A sanar una generación Que estamos queriendo decir Que está muerta Y es mentira Es mentira Es lo que Jesús habla No está muerta Está dormida Y Jesús quiere Que tú y yo Seamos Esos canales De salvación Para esta nueva generación Y de ahí Calla toda esa multitud Y le coge a los padres Y entran en este cuarto Los padres Y los tres discípulos Es que esta generación Necesita De padres Y de mentores Esta generación Ha sido una generación Huérfana La falta de padres Ha hecho que muchos jóvenes Crezcan Con soledad En su corazón Por estar Discutiéndote Aquí tu dolor Estás abandonando Tu generación Que está viniendo Por estar discutiendo Y lamentándote Y lamiendo heridas Aquí está El enemigo Tomando Esta generación Que le pertenece A Jesús Y que es el futuro De la iglesia Que es el futuro De esta nación Que estamos haciendo Iglesia A dónde estás yendo Solamente Señor Dame Señor sáname Señor ayúdame Cuando alzas tus ojos A ver A dónde está yendo Jesús Jesús está yendo A resucitar Una generación Que necesita Padres Y mentores Jóvenes He venido a decirte Este día Aquí en la iglesia Hay padres Y aquí en la iglesia Hay mentores Para ti No estás solo No eres una generación Huérfana Dios es tu padre Y Él está aquí En esta casa Donde como nuestro pastor Siempre ha dicho Este es tu lugar seguro Y Dios va a hacer Algo sobrenatural Sobre tu vida ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? De a de veras A eso apuntamos Me ayudan con el piano Por favor A eso apuntamos Entonces es tiempo De que nosotros Corramos a eso A dónde está yendo Jesús Iglesia Despertémonos Iglesia Levantémonos Y es tiempo De entender Cuál es nuestra estación Si eres de la generación Preparada Empieza a caminar Hacia Jesús Lo que tú ya has sido Informado Y preparado Pero si eres De esta generación Que te ha sentido Y yo sé Mi corazón He orado Por este tiempo He orado Por este tiempo Y el Espíritu Santo Nos ha mostrado Cuántos jóvenes En su vacío Buscan Llenarse En el desorden sexual En el alcoholismo Mendigando amor Mendigando abrazos Sintiéndose solos Con intentos De suicidio Y no muy lejos Aquí hay algunos Pero la respuesta Está aquí Se llama Jesucristo Se llama El Padre De las luces Tu Padre celestial Para traerte Sanidad Y salvación Cuántos jóvenes Hasta 30 años Están aquí Levanta tu mano Por favor Ponte de pie Jóvenes de 30 Hasta 30 años Los que tienen Treinta y pico No se pongan bravos Peor los que están En el cuarto piso No se pongan bravos Ahí en el graderío Todos Pónganse de pie Wow Hay un remanente Hay un remanente Nuevo en esta iglesia Son ustedes Hay un remanente Nuevo En esta casa Hay un remanente Nuevo Hay esperanza En la iglesia Aleluya Aleluya No te sientes Tengo una palabra De Dios Para ti Jóvenes Dios te dice Ha llegado Tu hora Ha llegado Tu hora En el graderío Ha llegado Tu hora Y abajo En la platea Ha llegado Tu hora Dice Dios Es tiempo Que afines Tus oídos Espirituales Es tiempo De que afines Tus sentidos Espirituales Es tiempo De que tú Te alinees Jesús Está Atrás De ti Jesús Está yendo Hacia ti Y va a sorprenderte Y va a tocarte Solo afínate Solo alíneate Que Dios Va a usarte Como nunca antes Dice Dios Para esta hora Te estoy preparando Para esta generación Te estoy levantando Ha llegado Tu hora No estás solo No estás sola Permítenos ser Tus padres Y tus mentores En esta casa Comunidad de fe Es tu iglesia Es tu casa Y vas a ver Como Dios Te usa De una manera Sobrenatural En tu colegio Tu universidad En tu trabajo En tu emprendimiento En tus sueños Ha llegado Tu hora No digas Es que soy Muy pequeña No digas Es que ya Soy muy grande Escucha Ha llegado Tu hora ¿Cuántos Lo creen? Amén Puedes darle un aplauso Al Señor Entonces Gracias, no te cuento Gracias 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 Gracias.